Para hablar un poco de política, tal vez el primer rebelde, Nico, contra Javier Milei. Bueno, en algún momento lo hizo, vino acá, te agradecemos. ¿Qué le pasa a Milei? Yo creo que hay una curva de aprendizaje, y esto hay que decirlo. Cambiaron las formas, obviamente hay algunos resabios y algunas réplicas. Nunca está bueno que desde el Ejecutivo se critique a un periodista. Nunca está bueno que se critique o que se vea que el espíritu crítico en realidad es contra alguien. Pero sacándolo del periodismo, la Cámara de Diputados, la presentación en la justicia contra las prepagas. Ahora le vamos a preguntar a Velocopita, hay mucha gente que está enojada con los aumentos. Hay muchas cosas que dan la sensación de que la gente lo está apoyando, pero hay algo que parece que no empieza a funcionar. Mirá, yo creo que cuando uno quiere conducir un espacio político, porque Milei es el jefe de un espacio político, más allá de lo que se considera casta y demás, yo creo que uno no puede pretender que el 100% de las cosas sea como uno quiere. Y ahí hay que ceder, hay que negociar, hay que sentarse, hay que hablar, hay que consensuar. Incluso yo, mirá lo que te digo, hay que tener mucho más coraje para acordar y generar esos acuerdos que para gritar o insultar. Es muy fácil pelearse, es muy fácil atrincherarse en el Congreso y gritar y siempre caer en ese debate inconducente. Ahora, esa contención se da en el marco de la creación de un propio espacio y también de los aliados o los afines, que es lo que necesita para tener la herramienta para gobernar. ¿Usted quiere que salga la ley bases? Sí, sí, yo creo que va a salir, yo creo que hay un consenso amplio. Me parece que el gobierno necesita meter ese gol, para decirlo en criollo. Sería el primero legislativo. Bueno, sería el primero legislativo, pero con la ley bases no es que al otro día va a haber otra Argentina. Entonces, si se genera también una sobreexpectativa sobre la ley bases, después van a haber un montón de hechos políticos que van a decir, bueno, ya tenés la ley, ¿qué pasa con esto? Por eso en paralelo tiene que prestarse atención a la gestión, a la diaria. ¿Y qué es la diaria? Lo mundano, lo tangible. El estado de las rutas, cómo están los jubilados, las prestaciones sociales de PAMI. Todas esas cuestiones que hoy parecen secundarias, te puedo asegurar que tiene que ser la prioridad para que a este gobierno le vaya bien. Un ejemplo, hoy se anunció un aumento en la documentación de los registros del automotor. Se acaba de anunciar que ese aumento no va a regir. Yo iría un paso más. Yo creo que otro gol para el gobierno sería decir, vamos a eliminar los registros del automotor. Contemos, los registros del automotor son un beneficio de la clase política. Una casa. Sí, porque cada registro del automotor... Que padecemos todos. ¿Cómo? Burocracia, más costos. Claro, se le entrega a alguien, muchas veces es un familiar. Hay un ejemplo, Nilda Garret tiene un registro del automotor hace muchos años. Muchos otros políticos también, no quiero ser injusto con Nilda Garret. Pero muchos otros también. Y genera mucha plata. Y es un trámite que está privatizado casi. Y que no debería existir. Hoy se digitalizan dos minutos. Yo entiendo que la idea de Cunio Olivarona era esa. No sé qué pasó hoy. Ojalá avancen. Ojalá avancen porque me parece que sería bueno. Y aparte va en línea con lo que profesa el gobierno. Desburocratizar. Bajar el costo. Ahí sí, creo que esa medida es netamente contra la política. Ajustar a la política, bueno, eliminemos los registros automotor. Y creo que la amplia mayoría lo acompañaríamos en esa decisión. Y la gente también. ¿Qué va a pasar con ganancias? El impuesto a las ganancias que el gobierno quiere restituir en buena medida justamente para quedar bien con algunos gobernadores, no con todos. Yo no sé qué piensa usted. Sí, hay diferencias. Yo creo... ¿No está acordado todavía? No, hoy no te podría decir. Yo creo que la ley base tiene consenso, sí, ganancias, no. Me parece que en estos días van a ser días claves para ver efectivamente si sobre tabla se van a considerar algunas asimetrías regionales, donde el costo de vida es más alto, donde el impacto de los trabajadores es mayor. Creo que para ganancias concretamente estos días son claves. El impuesto sería a partir de 1.800 pesos. Con una modificación en la fiscal. Total, 1.800. 1.800, perdón, gracias. Con una modificación en las escalas, pero excluyendo a algunos trabajadores petroleros. ¿Podría ser así? Bueno, hay rumores que puede ser así, hay rumores que no se van a tocar las escalas. Hoy, a ver, para nosotros es imposible acompañar ganancias porque es un golpe violentísimo para los trabajadores, sobre todo en nuestras provincias. ¿Qué pasa en nuestras provincias? A clase media. Todo el mundo dice, bueno, pero en la Patagonia los sueldos son más altos. Pero el costo de vida es proporcionalmente mucho más alto que la diferencia que puede haber en los salarios de zona centro-norte versus la zona sur. Está hablando, obviamente, lo más bien, pero hoy casi tomó un avión donde hubo que hacer explotar una mochila. Yo sé que esas cosas no suelen avisarse si algo así va a pasar. No iba a pasar, porque que vuele un avión en la Argentina sería una nueva historia para la Argentina. Pero sí hubo una amenaza de bomba. Hubo una amenaza de bomba. Es para tomarlo tan ligeramente, no es para alarmar, ¿no? No, no es para alarmar. Por eso conté un poco a modo de chiste esa situación, concretamente donde me acerco para ver qué pasa en la PSA, y me decían, al gobernador lo están salvando y a nosotros nos dejan al lado de la mochila. Fue bizarro. Te voy a decir, en criollo, fue bastante bizarra la situación. ¿El protocolo estuvo bien? Sí, por supuesto que estuvo bien. Pero no está bueno generar un clima de preocupación, porque creo que no hay ningún motivo en absoluto para generar miedo en la sociedad. Sí, creo que tenemos una oportunidad de terminar con esta Argentina pendular, revanchista, de odio. Y ahí hay distintos factores. Ahora estamos hablando de un caso concreto. Pero cuando empezamos a mirar para atrás, por ejemplo, una Argentina que tiene que tener memoria, pero cuando miramos para atrás, desde la óptica del revanchismo, otra vez caemos en la pelea, otra vez buscamos una grieta, siempre necesitamos estar divididos por algo y eso genera violencia. Yo creo que, a ver, tenemos que mirar para adelante, tenemos que tener una agenda de desarrollo, de futuro, de modernidad, y dejar de mirar tanto para atrás y buscar enemigos. Muchas gracias. Torre por haber venido. Tenemos un programa de mucha actualidad, así que le agradecemos especialmente un día importante y sensible para usted por lo que le pasó en el avión. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya venimos.